¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! ¡Free kill! ¡Uh! ¡Ven a ver! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Siege Y ayer, como ya sabéis, tuvimos un nuevo evento, el evento de Headshot Pues literalmente, a las 4 partidas, 5 partidas, empezamos a cambiar armas y a decir Bueno, vamos a probar cositas, ya que en este caso los eventos, o mejor dicho, los juegos de juego están para divertirse y probar cositas Dijimos, vamos a probar las escopetas, a ver que tal están Nah, no creo que sirvan de mucho, yo creo que van a ser una caca, bla 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 Gente, literalmente, abrimos un cajón que luego no pudimos cerrar ¡De locos! En el primer momento en el que empezamos a usar escopetas, todo el mundo que nos encontramos en las partidas empezaba a usarlas Como en la mayoría de los casos todos eran españoles contra los que nos encontramos o con los que nos encontramos Para el momento en el que empezamos a usar las escopetas, todos usaban escopetas, obviamente de la oscura Igualmente decir que estuvimos toda la tarde jugando, ¿vale? y variando un poquito, tanto con escopeta, pistola, no sé, no sé cuánto Y las escopetas para este modo de juego están rotas, literal En este tipo de modo de juego o de eventos, las partidas son para divertirse ¿Vale? literalmente, ayer vi a gente que literalmente jugaba a ganar Pero a ganar de esto de, tiene que esperar dos minutos en un pixel, ¿lo va a hacer? En plan, chicos, estamos en un modo de juego, en plan, podéis dejar de estar en esa enfermedad ahí de competitivo De querer ganar a todas cosas, en plan, chicos, que me da igual que luego ganes, pierdas, me da exactamente igual ¡Diviertete, compañero! Déjate de hacer esas subnormalidades de estar aquí, literalmente, de estar esperando dos minutos Solo porque sabéis que estás jugando contra caramelo ¡Que me vale verga, hombre! ¡Diviertete, papá! Gente, que son eventos, son modos de juego, sean para divertirse Hombre, dejaros ahí de esas cosas para la ranking, para el competitivo, para la Proliga Que muchos penséis que estáis en Proliga Mi gente, lo he dicho ¡Un placer! Y nada, divertense, que paséis a los modos de juego ¡Adiós! De hecho, guau, es que esto, creo que no, creo que me estoy confundiendo porque a Pulse ¿Te acuerdas tú, en 2017, Pulse se utilizaba muchísimo con escopeta? ¿Pero por qué era? Porque la habilidad de Pulse estaba rota, no por la escopeta, ¿verdad? No lo sé, no me acuerdo, tío A Pulse no le han pegado un nerf nunca, creo Tipo, siempre está igual Yo creo que era más que nada por la habilidad Claro, por la habilidad de Pulse, que eso sí que lo nerfearon Sí, sí Tenemos españoles... ¡Mira, coño, Lilex! Hace mucho no lo veías, ¿o tú? Yo pensé que le había pasado algo Lleva todo el mundo con las escopetas, tío Claro La influencia que tenéis, tío Vamos a hacer... Creo que está a la izquierda, eso es la izquierda Ojo derecha porque... Eh, conmigo, conmigo, conmigo Bueno, aquí hay una persona muy mal humorada Y me la llevo yo A ver, por Mirona Detrás, tío, o sea, increíble Cuidado No sabe ni cómo Son de aquí como rota ¿Quién sí, no? ¿Quién decía que la Super Shorty no vale o...? La Super Shorty no vale para nada Yo creo que eso no vale para nada Tiene mejor escopeta que eso, abro Bro, escucha dos tiros que he soltado, dos tiros muertos No sé, ya está, eh ¡Hostias! Pues estupendo Pues no sé, pero mejor no preguntarle ¿Qué tal? Va a quedar yo, creo A tirar una flaca ¡Muchas gracias, Sattermanks! Muchísimas gracias por ese pedazo de prank, compañero Por esos cinco mesazos ¡Buenco! Bienvenido Está dentro de esa... Aquí en el tato, tío ¿Quién es? ¡Eh, eh, eh! Está arriba, está arriba, está arriba A ver si se derropea por mí, tío Vale, vamos por allá A votarme, a votarme Voy a ir para abajo, eh ¿Te ha ido para abajo? Sí Toma, es que me lo... ¿Cómo te trago tus propias palabras, bro? Mira, mira... A ver, a ver qué distancia Que una escopeta tan pequeña, mira Ah, pero cabrón, estas bocas a arroz Escucha, escucha Al lío me venía por arriba La habitación esta de piano Estaba en la puerta, brother Pues yo desde la escalera, boom En su sitio sentado, tío Eso sí Mira, al lobby Vale, vamos a ir con... Déjame con el telemita, guapo Eso sí, en plan... A bocas a arroz cualquiera va a matar, yo creo Casi todas Bueno, a ver A ver, la clave es que tenga mucha cadencia Y que tampoco tenga mucha dispersión a bocas a arroz, ¿sabes? Pues si tiene mucha, igual falla Mira, mira la anterior ronda Yo con el Lesson Pegándole Sí, pero ahí no da la niña Ya, pero le estaba pegando en el pecho O sea, ahí yo no he apuntado a la cabeza Con la Super Shorty, por ejemplo Y estaba al lado ¿En la de cocina? O sea, tú te refieres a la de cocina No, la última aquí La de la cinga Que me he hecho Ah, está Ahí no le he apuntado a la cabeza Yo ahí le he disparado La primera vez que la he visto Está bajo un metro Ya, pero... Bueno, ya Claro, ¿sabes? Por eso, me comparas también y dices No, es que si te haces tres bajas Bueno, antes te hiciste en la de... La de Café de Asturiasquí Te hiciste cuatro bajas o tres bajas Con la mierda esa Con la de Lesson creo que era Y es una puta basura Sí, sí, sí Hay alguien aquí, ¿y tú? ¿Qué coño? ¿Qué coño es la esa? Que es una puta rata Como si es español Que sepa que es una puta rata Lo sepa No Vaya sentada Me ha pegado tú No me iba arriba de esta mente Eh, ¿quién es? Ah ¿Qué me ha matado? Al Moff, tío Hostia, pensaba que era el mío, tú Que de hecho es... Claro, que también estaba la Jhin Lo tiene detrás Hostia, mira que tiene 50 balas, tío Claro, para todo el mundo que la cometa ahora Hostia Pues no sé Pero mejor no preguntarle Para el torneo de BS4 Si no tengo el equipo completo ¿Hay algún modo de jugar con gente Que tampoco tiene un equipo? Arnau Pues sí Que te busques la habichuela O sea, me explico Si tú quieres jugar un torneo Búscate la habichuela Para jugar con más gente, ¿no? O sea, de momento A ver Está por ahí el Discord mío De la comunidad y tal Que hay casi 20.000 personas ahí O más No sé cuántas somos O sea, a ver Coño, te puedes buscar de todo Me voy a coger esta Me voy a coger yo esta Esta es para larga distancia Y aquí sí que igual Sí que nos renta más larga Oye, pero estas cosas Sí que me molan el evento, tío Claro, tío No te lo esperaba Se nos ha acudido Hostia, y las competencias Que tienen dispersión Nosotros decíamos Nada, una puta mierda No sé qué Fíjatea Estamos de aquí Ah, vale ¡Seguro! ¡Poma! ¡Que voy! No, en baño Baño, baño La escopeta de los franceses Sí, yo también ¡Guau! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Free kill! ¡Uh! ¡Víjate! ¡Uuah! ¡La tenía! ¡La tenía! Esta polla flip Escucha, como entra ahí como Rambo Tú Y luego tenemos los apoyados estos Cogiendo otros píxeles O sea, no me refiero a eso Sino a la gente Pillando ahí ¡Venga, parate, hombre! Estos momentos son para esto En plan que sean frenéticos, tío Así, no sé qué Venga, pa! ¡Pum! O chufa al guardi En tu ¡Bum! Vamos a cobrar este Pero sí Hemos descubierto algo Maligno Creo que no deberíamos haber entrado en esta caja de Pandora, ¿eh? Está un poco No se me me cunde que flipo algo ¡Uy! Hemos abierto una caja de Pandora Que no vamos a... No te va a mentir A mí me cunde que flipo Ya, no Vamos a estar haciendo spawn kill, creo, ayer Sí, me vamos a hacer Spawn kill con un agujerito de... ¡Ah! Bueno, espérate que lo va... ¡Buah! Es que me va a ver el... ¡No, no, claro! Ven aquí, perro Escucha, escucha Vente, 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 vente Vente, melo ¡No! ¡Ah! Vente, perro ¡Vente y entramos rápido! Tengo uno conmigo Más detrás Me cago en tu padre Me cago en Dios Atento, ¿eh? Como le haga esto... Tienes uno al fondo Pero es bastante tal El de atrás sí O sea, el de tu... El de baño sí que tiene escopeta ¿Eh? Cuando el crossplay llegue a consola Un torneo de R6 para Play y Xbox Pues la verdad es que no ¿Y sabes por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale, guacho! ¿Me escuchas, Pablo? Pablo, ¿me escuchas? ¿Sí, no? Sí, sí, te escucho Vale, vale, te escucho Doble escopeta Y hay que ser guarro, ¿eh? El de acá es lo mejor que he visto en mi vida Pero voy a volver a ver ¿Has visto lo que ha pasado? Me quedas en mayo No te preocupes No, chocas Que saco la otra Saco la recorta Buah, esta es muy bocajarro, ¿eh? Escucha, escucha, escucha A ver, ¿qué personajes hay? Ah, no puedes probar la de los franceses Quiero probar yo ahora la de los franceses Vale Una cosilla, gente Me has preguntado que cuando haya el tema del crossplay y tal Si va a haber, si voy a hacer un torneo O sea, ¿podría hacer un torneo entre... O sea, de Play 4 y Xbox? ¿Podría hacerlo? Sí, voy a hacerlo No, ¿por qué? Porque he hecho un torneo Bueno, he hecho un torneo actualmente de Play 4 Y hay literalmente cero apoyo La verdad Y yo para gastar tiempo, esfuerzo Y sobre todo dinero en algo que no tiene ningún tipo de tal No voy a hacer nada Además, digo tan claro, ¿eh? O sea, desde aquí Dicho esto Vamos al lío Porque hace un torneo de PS4 Despertando tiempo, esperando La gente pidiendo tal y cual En fin Resumen La gente no sabe lo que quiere ¿Eres tú, Leon? No ¿Te has caído? Madre mía, vaya Paco Oh, qué perro ese para atrás, tío Digo, voy a pegarle un sustillo Hasta guapé igualmente, ¿eh? Ah, ya hemos chocado Sí Kirsa Animada, ¿eh? No, no Si yo ya... La verdad Paso Hemos descubierto algo que no se puede saber de... Kirsa Hemos roto el juego Hemos entrado en una debacle Un bucle Aquí de... Marcho, señores Venga, Kirsa Adiós Adiós Escucha, vamos a verte una caja Vamos a verte un cajón Que no te haré más el abierto Escúchame, yo tuve la voz reventada Yo he descarseado Pero yo me tiro aquí toda la tarde Hombre, ¿cuándo voy a estar todo el día? Chau 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 Chau